Hola a todos, soy Juan En Bernal, actualmente trabajo como desarrollador Drupal en Idealista y ahora vamos a ver qué es Drupal. Drupal es un software de gestión de contenidos open source y es usado para desarrollar una gran cantidad de aplicaciones que usamos cada día. Pueden ser desde medios digitales, como periódicos online, intranets, comercios electrónicos, webs corporativas o institucionales, webs personales, blogs, etc. Al final con Drupal podemos llegar a realizar cualquier tipo de aplicación. Una diferencia respecto a otros tipos de contenido es que Drupal es considerado como un framework de gestión de contenidos, por lo tanto está en un punto intermedio lo que es un gestor de contenidos tradicional y un framework. Esta característica nos permite que Drupal tenga una gran flexibilidad y personalización y podamos modificar prácticamente todos sus comportamientos. Bueno, como hemos dicho es un proyecto open source y cualquiera puede descargarlo, usarlo, modificarlo y compartirlo con los demás. Sus principios son la colaboración, Drupal tiene una gran comunidad y está totalmente enfocado en la colaboración y en la ayuda entre sus miembros para que cada vez el proyecto sea más grande. También está la globalización donde Drupal, al ser gratis, se distribuye bajo licencia GNU-GPL, intenta llegar a todos los sitios posibles y por último la innovación en la que Drupal siempre intenta añadir los últimos estándares de programación y las últimas librerías disponibles. Como características, Drupal tiene grandes características por defecto, como por ejemplo son la edición de contenidos, la fiabilidad, la seguridad, tiene un equipo muy importante detrás específicamente dedicado a lo que es la seguridad, donde todos los miércoles nos van anunciando si hay nuevas actualizaciones de seguridad que aplicar tanto al proyecto de Drupal Core como a los módulos contribuidos. Y bueno, también hemos hablado de la flexibilidad y de la modularidad, que son sus características principales. ¿Cómo podemos extender Drupal? Pues tenemos tres tipos de complementos principales con los que ampliar la funcionalidad y se van desarrollando cada día y actualizando cada día. Tenemos los módulos, los temas y los perfiles de instalación o distribuciones. Vamos a empezar por la parte de módulos. Los módulos están orientados a ampliar la funcionalidad de nuestro Drupal. Tenemos módulos desde añadir a lo mejor una encuesta hasta integraciones con terceros como podría ser Google Analytics. En este enlace tenemos un listado de todos los módulos que están disponibles dentro de Drupal. Podemos filtrarlos por versión, por nivel de actividad de mantenimiento, etc. Los temas nos permiten personalizar lo que es la presentación de nuestro contenido. En este tipo de extensiones tenemos los ficheros CSS, Javascript, los ficheros del motor de plantillas de Twig, etc. Tenemos varios tipos de temas disponibles aparte de poder desarrollar nuestros propios temas como son, por ejemplo, temas listos para usar, donde ya instalamos y podemos ya simplemente utilizarlo o también tenemos temas bases que podemos heredar para tener como base de, por ejemplo, un framework como podría ser Bootstrap o podría ser Foundation. Bueno, en este enlace también tenemos un listado de todos los temas disponibles. Luego tendríamos los perfiles de instalación. Estos perfiles de instalación o también llamados distribuciones son paquetes compuestos por una serie de módulos y temas ya configurados orientados a un propósito concreto como podría ser un comercio electrónico o a lo mejor un medio digital. También tenemos un enlace dentro de Drupal donde consultar todo este tipo de distribuciones. Y bueno, uno de los puntos más importantes de Drupal es su comunidad. Como podemos ver es una de las comunidades open source más grandes que hay en la actualidad con más de un millón de personas involucradas de diferentes perfiles. Desarrolladores, diseñadores, sponsors, editores, coordinadores, etc. Cada uno aporta al final su granito de arena para que Drupal sea cada vez un proyecto más grande. Y bueno, al final es una de las razones por las que Drupal está en usar. En Drupal tenemos una gran cantidad de eventos tecnológicos. Y bueno, los eventos principales que tenemos a nivel internacional son las DrupalCon y los DrupalDeveloperDays que se hacen varias veces al año. Mientras que por último tenemos los eventos a nivel nacional que se hacen una vez al año como son la DrupalCamp, DrupalDay y el DrupalSummer. Y bueno, ¿quién usa Drupal? Pues aquí tenemos algunas de las principales empresas y bueno, en el caso también de la Casa Blanca que también usan esta plataforma. Y bueno, tenemos la MTV, Twitter también lo incluye dentro de su stack tecnológico para algún tipo de aplicaciones. Y bueno, tenemos aquí también unos listados con casos de estudio y casos de éxito. Y también podemos consultar qué compañías desarrollan con Drupal para, por ejemplo, si estamos buscando trabajo a lo mejor en un país extranjero o en nuestro propio país, saber qué tipo de empresas están desarrollando Drupal para poder contactar con ellas. Podemos probar Drupal a través de este enlace de SimpliTest en una instalación de pruebas de 24 horas. De esta manera podemos, a través de la interfaz gráfica, probar las diferentes posibilidades que nos ofrece. Y bueno, haciendo un resumen de lo que hemos visto en este vídeo, hemos visto que es Drupal, sus características principales, cómo extenderlo con las extensiones que tenemos y luego hemos hablado de la comunidad de Drupal y quién lo usa.